Esta es una variante de lo normal, creo que, no sé qué tan conocida sea, pero sí me pareció pertinente colocarla. Lo que me llama la atención de esta entidad es que el 70 al 90% de los afroamericanos pueden llegar a padecer esta entidad, o sea, y esto no es más que una acumulación de fluido en las células epiteliales. Entonces, como vemos acá, la mucosa, normalmente se da la mucosa bucal, no la mucosa del carrillo, no, se da de manera bilateral, y este fluido de las células epiteliales da que la mucosa tenga esa apariencia blanquecina, como podemos ver aquí, podemos ver aquí, podemos ver incluso por acá y así. Entonces, da esa apariencia blanquecina, cristalina, también se puede observar en las niñez. Pero entonces aquí, ¿cuál es la clave? Cuando ustedes están en su consultorio, les llega un paciente con este tipo de entidad, entonces ustedes digan, ay, no sé qué, es que puede ser miopsia, aleriento, a quien llamo. Hay algo muy característico, es que si nosotros extendemos la mucosa del carrillo, donde se encuentra esta entidad, va a volver a su color normal, al color normal de la mucosa adyacente. Entonces, podemos ver que esto solo es cuando la mucosa está en relajación, pero vengo yo y extiendo la mucosa del carrillo, voy a ver que la mucosa vuelve al color normal de la mucosa adyacente, entonces ya puedo descansar y decir, esto me parece que es un encoedema, no es ninguna patología, el paciente le explico, y realmente esto no se quita, o sea, el paciente, una vez que lo tiene, va a vivir con eso. Esto puede aparecer, verse de manera, el paciente no puede darse cuenta a veces, y de repente cuando ya llega un color muy blanquecido en la mucosa vocal, dice, ay, yo tengo algo. Entonces ya acude al especialista o a donde sea, y ya sabemos que existe ese escenario, ya le podemos explicar, podemos hacer esa prueba de la mucosa, y estar tranquilos. Gracias. Gracias. Gracias.